Se realizó la clausura del programa Logros y Aprendizajes, el cual funcionó en 106 instituciones educativas de la región, en inicial y primaria. En ella se desempeña 44 docentes que brindan su apoyo a los niños tacneños. Un trabajo muy arduo, en equipo coordinado y articulado con los diferentes niveles de gestión a nivel de educación. Cuando hablamos de ellos, me estoy refiriendo a los directores de centros educativos de las escuelas focalizadas, a los directores y ETL conformados por las UGELES, a los especialistas, tanto de la Dirección Regional como también de las UGELES, a la misma Dirección Regional de Educación, y todo el programa PELA, que conformamos un equipo de monitores, formadores, docentes acompañantes, docentes acompañados, especialistas de centros de recursos. La profesora Lourdes Vargas señaló que las metas propuestas fueron sobrepasadas por el PELA, cerrando el presente año con un éxito total. La cuantificación más que nada en el presente año es, lo podríamos decir, en todas las metas logradas. Para poder alcanzar el propósito del PELA, que es elevar el nivel de logro de aprendizajes, necesitamos cumplir primero metas. Las metas que nos colocan, por ejemplo, en las visitas de acompañamiento y asistencia técnica, es de 650. Nosotros hemos casi duplicado en la región TACNA. Es un esfuerzo que hace todos los acompañantes, el equipo de formadores, todo, para poder brindar mayor asistencia técnica a nuestros docentes acompañados. Así, al igual que ellos, hacemos los talleres de formación. Si el Ministerio de Educación no los dice dos talleres, nosotros hemos hecho tres, y hemos hecho aparte talleres de especialización, para poder fortalecer todas las capacidades de nuestros docentes educadores. Gracias. Gracias. Gracias.